¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Maldad y Bondad con Roku y Lamaos Y bueno chicos, en este episodio voy a utilizar un par de consejos que me dieron en episodios anteriores En realidad, no sé si resultará, con eso les digo todo, no sé si va a resultar, yo estuve aquí tirando tin Me dijeron que para hacer esto más rápido y que quede más estético, lo que tenía que hacer es quitar Copper, de estos lados, en este episodio vamos a hacer más cosas, ya saben que estamos tratando de hacer un formato de 35 o 45 minutos 15 minutos para cerrar ideas, voy a tratar de hacerlo así En este episodio lo que vamos a tratar de hacer es primero tratar de que esto acabe bien Esperen un minutito que ya me imaginé que no estaba viendo mi inventario Para que sea como ustedes están diciendo, esperen que me voy a poner cosas dentro de la mochila Que no vayamos a usar en ese preciso instante Todo esto lo voy a usar en este episodio, así que, bueno, no todo porque hay cosas que sobran la verdad Pero vamos a tratar de que sea bien administrado el tiempo Según lo que me dijeron, tenía que hacer como una escalera De tal forma, a ver, primero sé que todo esto tiene que volar A ver, por lo menos estos bloques tardan más en romperse No tengo ni la más pálida de por qué tardan más en romperse Si este pico, la obsidiana se la pica como nada Pero bueno, quitamos esta parte, ¿no? Y me dijeron que el último tenía que estar en contacto con esto Bueno, los últimos dos serían aquí Tenían que estar en contacto con esto ¿Vale? Vale, este no Este sí Vale, y a partir de aquí Tenía que ir aumentando un bloque a medida Bueno, vamos a hacer todo este team Que parece mucho, pero en realidad son pocos bloques Así que nos quedamos con esto En realidad creo que también se pueden hacer de nueve Pero de nueve perdemos muchos más, así que no Aquí tengo que poner dos, ¿no? Y ahí... No No, qué feo No No, 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 no A ver A ver, vamos a hacer... Sí, es como me dijeron Vale, aquí hay dos En el siguiente tienen que haber tres O sea, uno Dos Tres Vale, porque ya hay uno Vale, esperen que me voy a poner el copper en la otra En otro cosito del inventario Porque si no Me van a explotar los sesos Así ¿No? Vale, ahora volamos Espero que esto quede bien O sea, esto según ustedes me va a ayudar a administrar mejor Vale, aquí Es que claro, no sé en qué fila estoy Aquí hay tres En el siguiente tiene que haber cuatro, cinco Y así sucesivamente Joder Es que me parece que voy a gastar más tin aquí A ver Si aquí hay tres En el siguiente tiene que haber Uno Dos Tres Y este tiene que irse Y Cuatro En el siguiente tiene que haber cinco Así que uno Dos Tres Cuatro Cinco En el siguiente tiene que haber Seis Uno Dos Tres Cuatro No, hay algo Hay algo que no cuadra ¿Saben? Tampoco sé cómo va a quedar ¿Y mi pico? En la mochila A ver, a ver, a ver, a ver A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Que por qué no me cuadra esto? A mí Se supone que es uno más ¿No? Ah, no, no Porque avanza de a dos Amigo mío Por eso me decían que iba a quedar Medio raro Pero de lejos Iba a abrir Madre mía A ver Seis ¿No? Son seis, ¿no? O sea Pedazo de animalado Que estoy haciendo aquí A ver A ver, a ver Dos Dos Tres Un, dos, tres Cuatro Aquí hay uno Aquí hay uno de más A ver, a ver, a ver Me estoy liando, ¿eh? Cuatro Aquí tienen que haber cinco Cinco Aquí tienen que haber seis Seis Arriba siete Vale Había hecho uno mal Esto va aquí Ya sé que puse uno de más ahí A ver Tres Cuatro Cinco Seis Y arriba siete Vale Miren Yo aquí estoy La primera vez que estoy siguiendo a rajatabla Lo que dicen en los comentarios Y Me estoy volviéndolo con realidad Pero bueno Vale Esto no va aquí Tengo que hacer que coincida justo en el bloque Ahí está Vale Aquí hay seis ¿Vale? Vale Seis Aquí tienen que haber siete Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Y siete ¿Vale? Aquí ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y esto me dijeron que Ah, pero lo sacaron Dos Tres En realidad cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Ya no ve No era justo los bloques que había Bueno, bueno Se pasaron por una me parece Se pasaron por una Pero aquí Aquí Tendría que hacer más de lo mismo Y doblar según ustedes Pero no Porque el que tendría que Ah, no, no Está bien, está bien Madre mía Si, hasta parece que están haciendo ustedes la serie Y no yo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Está mal, ¿no? Sí, porque aquí va uno más Digamos que ahí son diez Ah, no, no, no Porque yo no conté Ningún Entonces Vale Digamos que es ahí Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Esto no lo voy a ver ni el oro Pero bueno Once Aquí van otros once Y arriba vale No me queda más Tin Ah, sí, sí Me queda, me queda Vale, entonces aquí doce Uno Dos Tres Cuatro Casualidad Lo dudo Doce Justo los que tengo Va Sé que tengo que completar esta fila Y acordarme después de que aquí iban dos Madre mía Por uno, ¿saben? No es así No es así Uy, qué liada Qué liada A ver, a ver Vamos a contar Contando con la mouse Madre mía A ver A ver ¿Está quedando bien? Sí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Sí Sí Supuestamente Lo estoy haciendo bien No sé por qué Se me quedó Ah, porque aquí doblo Tendrían que quedar Bueno, bueno, bueno Que se me salta un fusil Ojo Que se me salta un fusil Tengo más Copper Haciéndose Así que Aquí vamos a dejar los lugares Para poner el El tin Sí, ya sé que Me voy a morir Me voy a morir en nada Vale Aquí voy a dejar los lugares Y me va a quedar La mochila esta En serio, chicos Me va a sacar un quiasma Vale Vamos a sacar esto 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 Bien Ahí va una antorcha Vale Y aquí van dos Ok Ahora antorchamos Para que no se genere nadie Y aquí van dos Sí Yo todavía no sé No sé lo que estoy haciendo Así que Si tienen alguna duda A mis suscriptores Vale Uno Dos Tres Este va aquí Y llega hasta aquí Vale Uno Dos Tres Muy bien Cuatro Aquí Y vamos a empezar a hacer esta fila Muy bien Acabo de escuchar estallar un creeper Que estalló Se quedó más pancho el tipo Sí, ya sé Ya sé Me importa bastante poco El Ahora Sacar eso que quedó ahí Quiero ir a ver Que fue lo que hizo el creeper Que Que me destruyeron Saben Porque Algo me dice Que he perdido Un huevo Ha llegado hasta mi Así que me imagino Que Debió de haber sido La explosión en la parte de abajo Por el huevo No, no sé Por cabal Zona de cofres Está bien Limpia 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 Bueno Por lo menos Lo más importante No está yo Saben Me está dando unos lagazos de la leche ¿Por qué? Opciones De video Animación Está todo bien aquí Así que no sé Por qué me da esta bajada De FPS tan gratuita Pero algo petó Y no sé qué En el piso de arriba Será Vamos a jugarnos La que es en el piso de arriba Y de paso Cambio unas cositas Del piso de arriba Que tengo que dejarlo Preparado para el siguiente episodio Porque hoy Vamos a tratar De recolectar los recursos Aquí está el creeper Porque es el último golem Que hay Creo que está yo aquí Que hay algo desigual Me parece No me haga mucho caso Pero me parece que sí Tengo que volver a poner Esto aquí en medio Para conseguir de los últimos Y ahora Voy a craftear Algo Del Ender Utilities Creo que está yo En la parte de las librerías Algo Es que me están haciendo Literalmente Ver toda la casa Porque escuché Una bomba De 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 Vale Aquí No O Si Y un agujero Que puede ser Del creeper Pero me la voy a jugar A que es aquí Porque el golem De aquí Es bastante Retrasado Por no decir Todos los golems Esta ventana Todavía no la cerré Digo que la cierre Gran día Para Si Está yo aquí Ven Estas librerías No están iguales A las otras Aquí está yo Poco Pero Pero que bien Jeje Que alegría Por lo menos No hizo tanto destrozo Podría haber sido Un creeper de agua Un creeper de nieve Tengo que cerrar Esa entrada Y poner la antorcha Lo antes posible Pero centrémonos En lo que quería hacer hoy Voy a quitar esto de aquí Y esto de aquí Ah Y genera luz eso Tócate las narices Bueno El tema Voy a sacar un par de cositas Que metí dentro de la mochila Comienzo del episodio Que era esto Esto que leches es Vamos a bajar Porque no Ah No Por favor No Bueno Yo siempre quise Quise una entrada Por este lado ¿No? Me tendré que acostumbrar A que ahora Tengo una entrada ¿No? Es lo que me están Ojo Me lo cuentan Por el pringanillo Ah Vale Le voy a poner Esta armadura Esta no sé Donde salió Voy a meterla aquí Que Ah no No Que ya tiene casco Ah Aquí lo voy a meter Mira Ahí tienes En la sala de creep De cofre No fue Tengo que pensar Uff Que bien Que no fue En la sala de cofre Que Que Uff ¿Listo como era? Vale Ah si Tengo una suerte Tengo una suerte Encima que este pico No se mide nada Porque este pico Dice ¿Para qué me dice? Vale Y las escaleras Me imagino que habrían ido aquí Ya el Feng Shui De la casa Me lo rompió el creeper Me rompió todo de la casa Lo del Feng Shui No iba a ser menos Vale Esto quedó medio raro Uff Ya les digo yo Que esto así no estaba Que bien Que bien Uff Eh Pero por lo menos Ahora tenemos acceso directo ¿A dónde? No tengo ni la más Pálida idea Pero toma ya Toma ya Pinturita 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 No se cuantas tenía de estas Ah por cierto Yo dejé el huevo Procesándose aquí Tengo un huevo De otro de Inonico Que creo que el de Inonico Era lo que tengo allá arriba Que No Se cae Y se revienta El tipo ese Ah no Ese era el No Era otro bicho Quédense tranquilo Que Inonico no era Tengo polvo de hueso Arena Y polvo de hueso Madre mía Por la arena A mi no me No me desagrada Porque tengo que poner Cristales nuevos En casi todas partes Así que Por eso Por eso No El polvo de hueso La verdad me da bastante igual Bueno Por lo menos Fue una explosión simétrica Oigan Si Si se lo ponen a pensar Vale Vamos a centrarnos Porque si no Me voy a quedar viendo Lo que me hacen Los creepers Y no voy a hacer Lo que tengo que hacer Necesito Ender Alloys Una esmeralda Y Obsidiana Que está aquí Pero los Enders Alloys Van aquí Estos son los Ender Alloys En Chassel Que es Con los mismos Ender Alloys básicos Más ¿Cómo se llama? Más uno de oro Ahora me tengo que ir Al cargar Al Nether esto Y Hacer Ya ni me acuerdo Que era lo que quería hacer Pero ahora Después me fijo Que se tranquilos Nos vamos Al Nether End End Disculpen End Que se que hay gente Que llegó a decir Nether otra vez Una vez más En mis episodios Y les agarra un ataque No se para que lo quería Creo que era para hacer Un Ender Pell De estas Ender Porter Me parece que no era para Can teleport The pleasure Or another entity Cross dimensionally Entre dimensiones Me parece que esto me deja De deportarme Entre dimensiones Ostras Ostras Más Este Creo que Eh Eh Joder I charge The release TP2 Vale Me voy a crastear Primero la verde Que es para lo que tengo La otra Vamos a ver Como 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 Le hacemos Vale Ahora Voy a usar La Ender Pell Esta Que es la Ender Pell De vuelo Y voy a tratar De invocarla En el lugar Donde esta El portal Creo que es Ese que esta Allá No Si Tiene que ser Allá Así que Vuela Vuela Con mucho Lag Vale Ahi estamos No es que tenga Mucho lag Es que Vuela Vuela Un poquito Y la metí Dentro Dentro del portal Vieron Ustedes Ahora Lo mismo Tengo que usar La Una bajada Un FPS Nunca me fue El juego La primera vez Aquí tenemos Esta cosa Que mata Todo lo que Se le cruza Y allá Dentro Hay Endermans Muriendo Así que Por mi Que mueran Todos los que quieran De paso Me dan Ender Pell Gratis Pasemos por aquí No pasa nada Pasamos por aquí Nos metemos aquí Y por cierto Tú Ustedes Dos ¿Qué es eso? Vale Ustedes Dos Tú Tienes que morir Así que Lo lamento Pero voy a apresurar Tu mor Ah Hola otra vez Vale Tengo que hacerlo Señor Pico Porque donde se me rompa La plataforma De abajo Ah Bueno De paso Sacó esto Ahora va a volver Quédense tranquilos Que este bicho Es así de insensato En un ratito vuelve O no Vale Vamos a cargar esto Porque si no Me voy a quedar mucho tiempo aquí Y no quiero eso Porque hoy tenemos que reabrir El portal de Giovanni Y conseguir las cosas Que me faltan Que son Los dos cores Del mod Vale Tengo que ir para allá Así que para allá voy Voy a ver si Por lo menos Me puedo acercar Con la Ender Pell Puedo ver Si que me acerqué ¿Y esto? Vale otro más Me pasé mucho Vale Voy a ver si Aquí Paso las alas Casi me mato En eso es porque Tengo una armadura Media chetada Super chetada En realidad es una armadura Super chetada Para cualquier otro pack De mods Sería super chetada Para esto no Estos aparatos Sigo diciendo Que no sé para qué son Porque ustedes Me responden Me responden Tonterías De De construcción Y esas cosas Pero no me responden De las cosas importantes Así que Nos vamos de aquí Porque se me encabronó Un Enderman Acabo de ver Un Enderman Gordo O deforme Atrás Si no Si si Me acabo de ver Un Enderman Halo está conectado Espero que Halo No estoy haciendo Cosas de dudosa Procedencia Porque recién Tuvimos una charla Un poquito extraña Vale Ya sé Lo delfín Ah gracias Vale Y por qué aparezco En la fe No en mi casa Tengo que dormir En mi casa En una de esas Saben Vale Hablando de mi casa Está en aquella dirección Voy a ver Donde la emboco Porque no cargaron Los chunks En la lava No Muy bien Las alas Las alas Muy bien De paso Ya que tengo poca vida Me quemo un poquito Y después hablamos De lo que pasa Ah pero está quedando Bien debajo Después va a ir Todo reculierto Con los ladrillos Obviamente Más esteticista Yo Pero bueno Ahora Comemos El filete Este Y subimos Ahora voy a Quitarme toda la basura Del inventario Vamos a Joan En cuanto pueda Craftearme Y saber un poquito Más Del objeto Que voy a craftearme En este momento De la ender Pero esta No conozco mucho La verdad Si les soy sincero No conozco mucho Es esta que está aquí Y se hace con el núcleo Y ender alloy Advanced ¡Que idioma! ¡Ostras! 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 ¿El carito? ¿O me contaron? Me cuentan en el ¡Ostras! ¡Oh! 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 ¿No sentí esto En el upite? Hace tanto tiempo Eh... ¡Uff! ¡Uff! Y ando un poco Un poco ¿Ustedes Se acuerdan Que hubo una época En esta serie Que te gozaba de un enorme cantidad de amantes acaban de parar de bruces el sueño o sea no es ni medio normal lo que me están pidiendo que gaste ahora pero lo voy a hacer porque por la serie y creo que tengo aquí oro no tengo oro que me cuentas yo no usé oro recién por cierto voy a dejar esto aquí yo no usé oro en algún momento así así lo usé para se lo llevaron los huevos el oro no 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 pasa nada porque tengo mena de oro encima que fuimos que obtuvimos de la última de la última avanzada la si ya sé que se bugeó eso yo también me dio otro mini infarto ahí que conseguimos la última vuelta a una mina así que no es tanto problema espero poderme ir a joana y hacer un poquito de investigación antes que nada ahora tengo que tener no tener vale no tengo espacio en inventario así que vamos a hacer rápido así dividimos esto acá y ponemos esto aquí y ponemos vale acabo de eliminar el oro ¿no? voy a sacar los 32 de mena que bien que estamos hoy eh 32 son la mitad de 60 así que así está bien madre mía madre mía voy a hacer así que esto procese y esto como trabaja rápido aparte me da 2 de vez en cuando me da 2 de oro así que no hay tanto problema vas a ver más slug dando vuelta pero bueno creo que vamos a llegar más o menos a los 60 de oro esperen un minutito 64 mientras tanto les cuento un poquito de mi vida vale esto no sé ah dejé copper allá adentro haciéndose y este de aquí atrás lo tengo que sacar y necesito un mechero a todo esto que tengo que meter por mucha porquería en lugares donde ustedes no querrían saber donde yo meto porquería pero bueno también tengo que hacer unas limpiezas de inventario que flipan ¿qué leches es esto? peto de oro peto de oro peto de oro me gusta que sean 3D las texturas pero bueno sigo... ¿en serio falta tanto? madre mía esto tiene que llegar a 64 más o menos vamos por los 40 o sea que está bien los 40 principal en Aspen siento... no sé hay una radio que se llama Aspen en Argentina para que los que no lo conozcan y cuando no tengo más remedio que escuchar esa radio porque yo escucho la... la... que es una radio de comedia entre semanas y después se asocia a la música al lado malvado de la música porque yo salgo a caminar y yo me pongo en la radio para que mientras camino todo el trayecto que camino, que yo camino mis lindos kilómetros durante todo el trayecto alguien me haga compañía y normalmente me hace compañía en la radio pero ahora eso sí los fines de semana como que los planes los estrujan... ufff los planes ufff los planes porque tengo que andar pensando ¿cómo corno voy a hacer para pasarme tanto tiempo sin escuchar nada? nada... a nadie hablándome... es que me pierdo tengo algo que... yo si no escucho a alguien que me esté hablando o estar distraído en algo me pierdo en la calle y esto es así 100% real no fake vale... y yo tengo que hacer ahora con todo esto unos cosos... unos... madre mía vale... necesito la obsidiana esto es obsidiana... así... necesito los diamantes así que me agarro los diamantes y me agarro hierro porque hierro creo que agarré sí así que agarro... 33 diamantes ¿vale? este mod está costando lo suyo eh... vale... vamos a hacer los justos... 1, 2, 3, 4... 4... hacemos... para esto creo que eran obsidiana... vale... mod... ender... utilities... y quitamos esto... y para esto... tengo que hacer así... jaja... esta no se la sabían eh... yo también... esperen un minutito que... necesito... eh... perlas... ojos de enderman... creo que los metí aquí adentro otra vez... o los perdí... o los perdí... saben... ah no están aquí abajo... madre mía... jaja... que... que cosa loca ¿no? vale... hacemos lo del signo de pregunta... que por cierto aprendí hace poco a hacer eso... hacemos esto así... 1, 2, 3, 4... ponemos hierro... y ponemos... y ponemos... y ponemos... ¿me llevo? ¿qué leches? ¿pero qué? ¿pero qué? ¿qué leches? ¿qué leches? ¿qué se está pasando? ¿eh? vale... estaban apareciendo y desaparecieron... no están acá... vale, en la mochila vale vale vale, a ver voy a aprovechar el bug está bien porque pero es el inventario que tenía vale, voy a salir un minuto creo que se me ha buggeado la mochila creo que si se me ha buggeado la mochila le voy a dar a control vale si se me buggeo la maldita mochila hago así y me desaparece el oro de la mano así que a ver voy a darle a la mochila voy a quitar esto voy a sacarme la mochila y la voy a poner aquí voy a accesar aquí ahora está bien no pero si perdí no sé cuántos sender hay pero se encontraría en algún momento supongo todo es posible y no tengo bueno no tengo polvo de blaze y dónde están las enderpress a todo esto están pasando cosas raras la mancha solar debe ser la mancha de acá a la china que es la mancha solar no me cabe ni la menor duda voy a ir a buscarme polvo de blaze con huesos a ver si esto no el de abajo es el que se encarga de eso no si vamos a ir a buscar polvo de blaze y no no tengo ni más pali de lo que está pasando ya a esta altura de la noche porque es de noche aquí ponemos esto aquí esto lo quito esto y el polvo de blaze son lámparas saben hace cuenta que son lámparas toma toma ya psicología inversa vale disculpen por eso es que no no entendí que estaba pasando ponemos creo que era esto aquí y esto aquí los cuatro diamantes así un dos tres cuatro el oro la obsidiana el hierro un dos tres cuatro así me gusta más así así no pierdo materiales en el proceso que uff ese diamante va a ser definitorio y ahora esto y vale no si ya está ya casi está esto va aquí así así y así esto va acá y estos esto va a los costados y tendríamos una de estas para que corno sirve mira tengo muchas hipótesis pero creo que a esto se le pueden cargar unos cristales que veremos en el episodio siguiente porque no era una de estas hasta ahora que son cristales para guardar posiciones ah ya sé dónde está George Creeper chicos así por si se lo preguntaban en mi sótano ahora cuál era la máquina que me permitía a mí manipular esto esta no era voy a apostar a que era ésta era ésta si yo pongo esto aquí vale esto era lo que tengo que hacer vamos a dejar esto aquí está bien esto aquí me da un mal fario dejar las cosas ahí porque se me reinicia el mundo pierdo algo de una sola cosita del inventario y todo el inventario se va a tomar ah no que se cargó un poquito más y se carga el portal muy bien pero que muy bien los creepers tienen les digo una cosa los creepers están viniendo cada vez con más cabezas yo no los puedo ver cuando explotan ahora porque no sé no sé me voy a abrir el portal a Joana otra vez y en el siguiente capítulo nos vamos que leches en el siguiente capítulo nos vamos directo a Joana o nos vamos ahora y seguimos las cosas voy a dejar un poquito acomodados los cofres antes y ver si tengo un maldito pedernal y este fue uno de los capítulos más extraños por así decirlo hice varias cosas pero fue uno de los capítulos más extraños que he tenido pongo el diamante aquí saco unos huevos para ver si el pollo de aquí tiene compañía porque necesita una po una gallina qué leches qué 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 ah los huevos acaban de sí 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 Juan necesito al psicólogo después de este episodio acaban de los huevos acaban de atravesar la ventana no 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 fue una idea la mía los huevos atravesaron la no 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 bueno algo más que aprendo ah mira que veo si viana eh que mechero vale eh volvamos eh necesito un mechero esto es un disco de música que es una pip hay un disco de música que es una pipa pero como mechero mechero no hay así que voy a poner uno de pedernal que esto es pedernal o la jalo para la mano para para me dijo me dijo que pare porque sabe que estoy grabando o qué a ver esperen chicos que voy a hacer un pequeño corte ahí mientras estoy terminando y voy a preguntar a jalo que quiere porque por ahí es algo importante saben del servidor que se está yendo a retomar vale hago la pausa y ahora vengo bueno chicos eh la verdad un compañero me acaba de dar una grata sorpresa acaba de hacer le tengo que preguntar cómo las hace pero bueno eh me acaba de hacer una miniatura saben que el canal normalmente las miniaturas las hago tomando fotitos del del minecraft y ahí me hizo un compañero una miniatura una miniatura personalizada la verdad que chapo por él porque yo dije que siempre quise tener una de esas miniaturas sé cómo se hace con el programa pero nunca nunca supe bien cómo cómo ponerle las letritas y todo y ahí me puso una él y la verdad me quedé chocho además con uno de mis personajes así que por cierto le tenía que mandar un saludo en este episodio desde aquí jalo un saludo un abrazo eh vale esto esto estaba bugueado vale creo que tengo que entrar otra vez no ah ahora esto se gastan estas muy bien a la vieja usanza chicos eh hay un teleporter ahí afuera que lo tengo que sacar sí o sí porque voy a salir por la parte de afuera para que tengo casa si me la terminan explotando los creeper macho no no entiendo no entiendo el concepto saben todos a esta altura sabemos que el creeper de minecraft el que explota son cerdos bugueados no o sea si las patas del creeper son patas de cerdo de toda la vida para el que no lo sabía toma información de minecraft que no quería saber pero bueno pero bueno ahí tienen la famosa leyenda del creeper cerdo creeper cerdo lo que tendría que haber sido un creeper un cerdo terminó siendo la máquina de devastación más increíble que hicieron en minecraft base después minecraft con mods creo que mobsila mobsila lopeta es más tendré que hacer un hashtag porque estuve probando el otro día para un pack de mods futuro mobsila lopeta saben ahí vale ahora sí y así bien y supuestamente se tiene que generar un portal al lado del portal anterior y me tengo que ir al nether por por yo que sé vale nos vamos aquí y de aquí tengo que caminar hacia atrás estoy en el mismo portal lo bueno que leches vale en el siguiente episodio haremos lo de joanna porque hoy ya no tenemos tiempo yo mañana me tengo que levantar temprano así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este capítulo por favor no me quiero parado en serio creo que me he quedado parado en... vale y si hago así si si ahora me meto me estás diciendo... que me... vale vale vamos a hacer así ustedes ustedes todavía no han visto nada eh lo que es un cabreo mío no lo han visto lo están a punto de ver o sea no se dan una idea de... de... de la que me estoy aguantando yo en este preciso instante no me lo creo no me lo creo no me lo estoy creyendo no me lo creo encima hago un portal al estilo la mouse ¿saben qué me parece que está pasando? ¿saben qué me parece que está pasando? que de alguna forma nos... el mod está buggeado si el mod está... uy que buggeado que está este mod eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee vale y esto no es un portal ni de chiripa vale les voy a contar que creo que es lo que está pasando nos quedamos... varados en joanna como lo oyen eh ajá que graciosa que es la vida así que nada chicos en el siguiente episodio voy a aparecer en la casa jejeje otra vez varados en joanna pero que bien así que nada chicos un besazo un saludo y hasta la próxima no les puedo decir buenos días y buenas noches porque... me voy a cagar en todo como corno reabro un portal en... en... en mi casa y vuelvo a aparecer en... es que... eeeh... bueno chicos nos vemos en el siguiente episodio que... la pasen muy bien que... que corno está pasando ahora me vas a decir que cada vez que vuelvo a joanna me voy a quedar... varado vale nos vemos en el siguiente episodio un besazo un saludo y hasta la próxima chau 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 varados en joanna macho no me lo creo no me lo estoy creyendo no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo